Santo Evangelio, martes 18 de agosto de 2015 Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a ti, Señor San Mateo, capítulo 19, versículos del 23 al 30 Jesús dijo a sus discípulos, Os aseguro que un rico difícilmente entrará en el reino de Dios. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, que un rico entre en el reino de Dios. Al oír esto, los discípulos se quedaron asombrados y dijeron, Entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús los miró y les dijo, Para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Entonces Pedro le dijo, Nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué nos espera? Jesús le dijo, Os aseguro que vosotros, los que me habéis seguido, en la nueva creación, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, os sentaréis también sobre doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel. Y todo el que deje casa, hermanos o hermanas, padre o madre o hijos o campos por mi causa, recibirá el ciento por uno y heredará la vida eterna. Muchos primeros serán los últimos, y los últimos los primeros. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Recuerda, Jesús es el buen pastor. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar, me conduce hacia las aguas del remanso y conforta mi alma. Salmo 23 ¡Gracias! ¡Gracias!